Bueno, bienvenidos a Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y de Unimedios. Hoy tenemos un programa muy especial, después de lo que pasó el 2 de octubre, se dieron en el país unas movilizaciones importantes convocadas por diferentes grupos de ciudadanos y hoy hemos querido invitar a esos actores de primera mano que han estado en la calle durante estas semanas, después de lo que ocurrió el 2 de octubre. Nos acompañan hoy Caterin Miranda, ella es una politóloga de la Universidad del Rosario, hace parte del Campamento por la Paz, que desde la semana después del plebiscito se instaló en la Plaza de Bolívar y bueno, han hecho presencia allí reclamando celeridad en la terminación del conflicto. Tenemos a Ricardo Moreno, él es investigador social de la Universidad Distrital, hace parte de un movimiento recientemente constituido que se llama Paz a la Calle y también de Paz a la Calle nos acompaña Jenny Gutiérrez, ella es una ciudadana, como todos nuestros invitados de hoy, es trabajadora social del Colegio Mayor. Tengo que hacer una aclaración, ellos no vienen como voceros de sus movimientos, porque estos movimientos son unos movimientos horizontales, ya nos van a explicar seguramente cómo funcionan. Son ciudadanos que después de lo que pasó el 2 de octubre decidieron organizarse, articularse y tomar la calle precisamente para expresar sus reclamos. Bueno, entremos entonces en materia. Lo primero que yo les quiero preguntar, ¿qué es Paz a la Calle y qué es el Campamento por la Paz, Caterin? Bueno, el Campamento por la Paz es una ocupación que hicimos efectivamente de la Plaza de Bolívar, el día del 5 de octubre, después de los resultados del plebiscito, sentimos que las movilizaciones cada ocho días no eran suficientes, que debemos mantener una resistencia ciudadana en la Plaza de Bolívar para pedir celería en los acuerdos y que se mantuviera un cese al fuego bilateral. Eso es el Campamento por la Paz, carpas que tenemos en la Plaza de Bolívar, apostadas, donde nos encontramos ciudadanos de todo tipo de ideologías, de todo tipo de razas, de diferentes lugares de Colombia, con un solo objetivo y es pedir la paz y pedir la firma de acuerdos ya. ¿Cuántas personas hay en este momento en el campamento? En este momento somos 150 personas y alrededor de 90 carpas. Yo tuve la posibilidad de pasarme por estos días y vi que las carpas están nombradas con nombres de los territorios o de los departamentos de Colombia. ¿Por qué? ¿Eso a qué obedece? Bueno, cada carpa tiene el nombre de un municipio que ha sido azotado por la violencia, un poco como para hacer una cercanía y apropiarnos de este conflicto. Y la apuesta, cuando pusimos la primera carpa, se dijo, bueno, vamos a empezar a nombrar estas carpas con municipios azotados por la violencia, porque si bien muchas víctimas no están representadas en el campamento, nosotros sí queremos ser la voz de ellos, nosotros sí queremos mostrar que nos importa lo que está pasando en el campo, nos importa lo que pasa con los campesinos y por eso cada carpa tiene el nombre de un municipio azotado por la violencia. Bueno, Ricardo, cuéntanos qué es Pasa la Calle. Bueno, Pasa la Calle, bueno, primero, hola compañeras, gracias Boris y a la Universidad Nacional. Pasa la Calle es una expresión ciudadana que tiene como escenario la calle, es una expresión de movilización ciudadana que empezó a trabajar posterior al plebiscito y que tiene como principios la organización social horizontal, tiene como principio la participación plural, diversa, es un movimiento que tiene como eje central la defensa del derecho fundamental a la paz y que reúne expresiones de todo tipo, es un espacio abierto para la ciudadanía donde se participa de manera individual y colectiva a través de todos los elementos que la ciudadanía quiere aportar al proceso con ese fundamento y es la horizontalidad, la toma de decisiones en asambleas, la participación amplia y plural, diversa y especialmente pues la defensa de la paz. Jenny, ¿quiénes hacen parte? ¿Cuáles son las características de esos ciudadanos que hacen parte de Pasa la Calle? Bueno, pues Pasa la Calle por ser un escenario público que en últimas, justamente nuestro nombre lo dice, se toma como espacio de discusión la calle, es un espacio que recoge a todas las personas que luego de los resultados del 2 de octubre sintieron que por alguna u otra razón, de manera individual o de forma colectiva, debían participar en un espacio en el que justamente empezáramos a salvar la paz y no hiciéramos un retroceso y llegáramos de nuevo a los escenarios de guerra. Pasa la Calle es un escenario en el que la premisa fundamental justamente es que nos necesitamos todos, todos estamos allí porque queremos construir una acción colectiva de largo aliento que dé lugar a un movimiento quizás o que haga parte de un movimiento mucho más amplio por la paz que se está tomando las calles, las carreteras, los campos y las ciudades de Colombia para que podamos de alguna u otra manera poder rescatar eso que habíamos avanzado tanto hasta el 2 de octubre. Sin embargo, quienes estamos allí, independientemente de que haya sido con nosotros el 2, si haya sido sí, si haya sido no, si no hayamos votado lo que haya sido, tenemos claro que lo que queremos salvar en la calle es la paz, que es justamente una de las cosas que más ha movilizado y que nos siguen moviendo por ahora. Yo quiero profundizar precisamente sobre ese tema. Siento yo que hay como una inconformidad, si se quiere, con los resultados del 2 de octubre, lo cual entre otras causas motiva a un diverso conjunto de ciudadanos a movilizarse. Yo quiero preguntarles cuál es el análisis que hacen de lo que pasó el 2 de octubre, por qué esa polarización, por qué la ciudadanía se expresó de esa manera y cómo pasa la calle y el campamento por la paz pueden configurarse como escenarios en los que, teniendo en cuenta lo que pasó el 2 de octubre, se sigan pensando apuestas en términos de la defensa, porque hay voces que dicen, bueno, no, lo que pasó el 2 es claro, hay ahí, digamos, una voluntad popular que se expresó y las autoridades civiles y políticas deben acatar esa voluntad. ¿Ustedes qué opinión tienen, Jenny? Bueno, pues, el 2. El 2 creo que fue un momento trascendental para nosotros, pero hay muchas lecturas que se pueden hacer alrededor de lo sucedido. Uno fue que definitivamente nos caímos de la nube más alta, como diría la canción, y el golpe fue bastante fuerte, pero justamente creo que ese golpe fue el que implicó que toda una serie de ciudadanos se activaran, ciudadanos que probablemente por la tradición de abstención o no participación política en el país se activaran y volviesen a resucitar. Era una ciudadanía que podemos entender como una ciudadanía muerta o inactiva, que justamente cuando se da cuenta de lo que pudimos perder, aunque no lo hayamos tenido del todo, porque no del todo hemos tenido la paz, pero la podíamos perder, se nos podía ir esta oportunidad en las manos, reaccionamos de una manera interesante. De ahí que hay que hacer una lectura bien importante y es que no todo fue perdida después del 2. Después del 2 empezamos a obtener una serie de ganancias en términos de movilización, en términos de acciones colectivas, en términos de acciones políticas, y creo que justamente eso es lo que tenemos que capitalizar ahora y es lo que hemos venido leyendo. Y algo muy importante, lo que sucedió después del 2 llevó a otra lectura, y es que bueno, ahora los acuerdos no solamente eran entre el gobierno y las FARC, ahora somos necesarios, ahora estamos en el centro de la discusión y pues para tomar las decisiones que hayan que tomar deben contar con nosotros y nosotras, con los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos venido movilizando desde el 2 a partir de una lectura de quiero hacer algo por la paz, vámonos a la calle, donde debemos ganarla y de donde nos sacaron a partir de esa pérdida, porque estábamos en el escenario de las redes sociales, en las redes sociales habíamos ganado, en las redes sociales de alguna u otra forma existió un convencimiento de bueno, los resultados van a ser favorables, pero cuando sucedió eso por eso dijimos no más, y no quiero decir, no nos vamos a salir del todo, pero vamos a llenar otros espacios y otros escenarios y en este caso la calle. Ricardo, volviendo a ese análisis, ¿cuál ha sido la actitud de Paz a la Calle y bueno, y de todos estos ciudadanos en relación con todas las personas que se expresaron a favor del no? Pues, quisiera remontarme un poco al ejercicio de la asamblea, de la expresión, digamos más pura de Paz a la Calle, que es la opinión de la gente que se acerca y quiere participar del espacio y que muchos de ellos hacen análisis sobre lo ocurrido del 2, sobre la plebitusa, digamos que ya se ha referenciado así. Un poco como la opinión de la gente ha girado muy en torno a qué fue lo que nos sucedió a quienes estábamos interesados en apoyar el proceso, en refrendar los acuerdos el día 2 y qué ocurre con las personas que no lo hicieron o que simplemente dijeron no. Y ahí, digamos, hay varios elementos, digamos, algunos de los argumentos más fuertes tienen que ver con la falta de información y con la desconfianza profunda de la ciudadanía sobre los procesos políticos. Aquí hay que decir que el 67% de personas que no participaron del proceso del plebiscito es un porcentaje que históricamente es muy normal dentro de los procesos electorales en el país. En este caso tenían una característica especial y era que estábamos por algo más, algo más que el político, estábamos discutiendo un proceso de paz y la gente no participa muchas veces porque sienten que el gobierno no está actuando de la manera correcta porque no está la información suficiente, porque no hay confianza en los actores que están en la mesa. Incluso muchas de las personas que votaron por el sí hacen ese análisis, digamos, en el calor de la asamblea dicen, pero nosotros fallamos porque no hicimos suficiente pedagogía, no hicimos suficiente difusión de los acuerdos porque no fuimos efectivos en la manera de comunicarle a la ciudadanía en qué consistía y cómo se beneficiaban de este proceso que era la refrendación de los acuerdos. Específicamente la reacción del Movimiento Pasa la Calle habló en términos abiertos no solamente de los espacios asamblearios que se han hecho en Bogotá sino en general lo que dicen es empecemos a luchar por un proceso que es la paz y la paz no es solamente los acuerdos, ya lo que pasó el 2 es un resultado de la cultura política de nuestro país, es un resultado de las dinámicas de la comunicación y de la cultura nacional, entonces empecemos a construir como ciudadanía unos discursos que le permitan a la gente entender todas esas cosas que antes del 2 no fueron suficientemente explicadas y creemos como ciudadanía mecanismos de interlocución en diferentes niveles que nos permitan entender la paz en un marco un poco más amplio, entonces yo creo que como decía hace un momento Jenny, la plebitud tiene una gran ganancia y es que moviliza a la gente genera unas intenciones de participación muy fuertes entre las personas que votaron sí, pero al mismo tiempo empieza a ganar oídos, empieza a ganar voces, empieza a ganar redes entre la gente que no participó y muchos que también dijeron no por las razones que han sido. Bueno, aquí hay un fenómeno curioso porque esa expresión ciudadana, esas marchas, ese campamento son de alguna manera un reclamo en relación con los espacios y las posibilidades de participación, sí, pero uno dice bueno, lo que pasó aquí que es también un correlato si se quiere de lo que pasó en Europa con el Brexit dice, bueno, será que las autoridades civiles, los gobiernos cometen un error al preguntarle a la ciudadanía que se expresen sobre temas que parecieran ser técnicos porque los acuerdos en muchos aspectos pues eran muy técnicos, sí, entonces, ¿qué análisis tienes tú Katherine de ese fenómeno? Por un lado se pide participación, se convoca un escenario de participación ciudadana pero la ciudadanía se expresa como se expresó. Sí, yo creo que fue absolutamente válido utilizar el mecanismo del plebiscito, creo que si bien la paz es un derecho, el presidente no tenía por qué hacerlo, celebro que lo haya hecho porque nos permitió un poco, antes del 2 tal vez nos mirábamos mucho el ombligo nosotros mismos, los del sí, ganamos en redes sociales y no estábamos escuchando la otra Colombia, muchos pensamos que los acuerdos que se firmó el 2 de octubre, que se refrendaron el 2 de octubre eran los mejores, eran los mejores que se había podido hacer en 4 años pero nuevamente no estábamos escuchando la voz, logramos generar una, pues digamos como vergüenza frente a las personas que iban a votar, no, por eso tal vez las encuestas no los medían, en redes sociales tampoco los medíamos mucho pero la gente estaba ahí. antes de antes de la votación del plebiscito por ejemplo yo hice una actividad que se llamaba una pola por la paz donde invitábamos a jóvenes del sí jóvenes del no a que discutieran los acuerdos entendíamos que ellos también querían la paz pero no de esta manera tenían unos digamos tenían unas discordias frente a algunos puntos en específico sobre todo en el tema de concesiones a las FARC no tanto en el tema de concesiones como a la sociedad y creo que el mecanismo de participación del plebiscito fue fundamental porque nos dio la oportunidad de escuchar la otra Colombia la que teníamos como un poco agazapada y hoy en día la apuesta es que efectivamente ellos ganaron y hay que aceptarlo nosotros acabamos de recibir una donación por parte de los jóvenes del no en el campamento acabamos de recibir unas donaciones por parte de cristianos porque no podemos nuevamente seguir hablando nosotros con los que votamos sí y los que hicimos digamos todo el ejercicio ciudadano y la campaña votando sí o sea estos espacios de ciudadanía que se están generando en la calle tienen que incluir a los del no tienen que incluir a los abstencionistas nuevamente no podemos salir a la calle los mismos que votamos entonces nosotros ahorita en el campamento tenemos personas que votaron por el no líderes del centro democrático que votaron por el no y hacen parte del campamento gente que se abstuvo y hace parte del campamento bueno ahora ahora Caterin vamos a hacer una pausa pero ya volvemos precisamente hablando de eso que ustedes están haciendo ya en la práctica para exigirle al gobierno y a los diferentes actores que haya celeridad en la solución política ya volvemos entonces volviendo a nuestra conversación yo quiero que nos cuenten que le cuenten a los televidentes qué es lo que están haciendo qué es lo que están particularmente reclamando en el campamento y en paz a la calle Caterin bueno el campamento yo puse la primera carta y cuando puse la primera carta mi intención era salvar vidas entonces teníamos la angustia que se acercaba el 31 de octubre y que allí terminaba el cese al fuego entonces no podía entender cómo estos miles de guerrilleros iban a nuevamente coger sus fusiles al hombro y devolverse al monte cuando ya tenían una luz de esperanza entonces el tema de salvar vidas para mí era fundamental pero también era se mantiene el cese al fuego cuando tengamos acuerdos ahora nosotros decimos claro acuerdos se leerían los acuerdos pero también estamos pidiendo que sea escuchada la voz del no no podemos permitir que salgan unos acuerdos que desconozcan el resultado del 2 de octubre y que nuevamente generemos y entremos en una polarización peor de la que ya venimos donde los acuerdos sean ilegítimos por parte de gran parte de la ciudadanía entonces exigimos que se tenga en cuenta esta voz del no que no haya concesiones en temas de digamos de sociedad que si se va a revisar algo sea el tema de las Farc entonces esta es nuestra posición es se leerían los acuerdos que se tenga en cuenta la posición del no y cese al fuego definitivo por parte de las Farc y el gobierno bueno y hasta cuando van a permanecer ustedes allí en el campamento eso no lo decido yo eso lo decide el presidente hasta cuando nos va a tener aguantando frío y durmiendo mal en la plaza de Bolívar y una cosa que quiero decir es para la gente puede resultar muy difícil hacer este ejercicio físicamente es agotador pero el cariño de la gente nos tiene con una energía muy grande ser campista o ser parte del campamento por la paz no es simplemente colocar una carpa allí y quedarse durmiendo es el ciudadano la señora que llega todos los días a las 11 de la noche a llevarnos agua de panela caliente ser parte del campamento es la persona que no tiene dinero para comprarnos una lata de atún pero llega a darnos un beso y un abrazo y a decirnos ustedes nos están representando ser parte del campamento es que llegue el padre Antún de Bojayá a decirnos me paso una historia hace un tiempo y es llegó el padre Antún recogió 300 mil pesos de los habitantes de Bojayá entonces me dijo Cateri mira 300 mil pesos yo le dije que pena padre pero es que acá no recibimos dinero no recibimos ni pedimos dinero en el campamento entonces le dije se lo cambio por 300 mil oraciones entonces me escribió hace poco y me dice que ya van 150 mil y yo creo que esas oraciones nos han servido un montón porque cada día pues resistimos muchísimo y cada día se está sumando más gente y sentimos que le estamos hablando no solo al sí sino digamos a otros sectores que expresan inconformidad entonces creo que esas oraciones nos han servido muy bien Ricardo ¿cuáles son las exigencias las demandas las reivindicaciones cómo les llaman ustedes a los elementos que los articulan? bueno nosotros tenemos un conjunto de exigencias de mensajes políticos pero nuestro principio fundamental es la defensa de la paz la defensa del derecho fundamental a la paz expresada en el artículo 22 de la constitución política colombiana pero la paz como un un campo mucho más amplio que incluye pues la defensa de la vida la vida las víctimas están en el centro de nuestras exigencias de nuestras demandas y por supuesto en el ejercicio asambleario han salido unas exigencias unos mensajes políticos que están directamente relacionados con el acuerdo con el acuerdo resultado de la mesa de la Habana en ese sentido pues tenemos 10 10 mensajes políticos que se han ratificado en los ejercicios asamblearios el primero es la legitimación de esa mesa de la Habana porque consideramos que igual es un espacio en el cual se ha trabajado responsablemente que se han abordado temas suficientemente importantes para la transformación del conflicto de los conflictos nacionales y obviamente defendemos la totalidad de los acuerdos defender la totalidad de los acuerdos implica que nosotros respetamos las decisiones que se tomaron en esa mesa pero además consideramos que es un documento es un documento que es parte de un todo que si se le sustrae algún elemento empieza a perder a perder un poco de sentido otro tema es evidentemente exigimos un acuerdo ya exigimos acuerdo ya en términos de no queremos que esto se dilate exigimos una solución pronta a la negociación en el marco de todos los contextos que se van dando en el país queremos que esto sea pronto porque llevamos más de 60 años de conflicto y queremos un acuerdo ya lo tercero es que la verdad no se negocia la verdad la verdad entendida como un espacio amplio en el cual las víctimas son elemento central donde la sociedad requiere la verdad para que haya justicia para que haya reparación especialmente para que podamos construir y tejer la paz necesitamos verdad otro punto fundamental es que no queremos más dinero para la guerra ni un peso más para la guerra requerimos que los recursos del país sean reenfocados si queremos una paz para el país es necesario que los recursos en este momento estén en los lugares que posibilitan sembrar la paz educación salud bienestar para la ciudadanía pero no más plata para la guerra y finalmente no queremos un pacto entre élites digamos estos cinco puntos para que Jenny pueda complementar los puntos no queremos un pacto entre élites somos ciudadanía y como ciudadanía exigimos estar en este proceso estamos haciendo parte no solamente digamos que nosotros como pasa la calle como campamento como diferentes expresiones ciudadanas sino que esto es un pacto social y todos hacemos parte de esto no puede ser un pacto entre élites ahí digamos que hay un elemento necesario a rescatar y es que este decálogo ha sido creado desde uno de nuestros principios y es que los decidimos todos el decálogo se vota en asamblea cada uno de los puntos y fue una decisión de todos de hecho aquí hay una anécdota y es que inicialmente no era un decálogo eran solo nueve puntos pero justamente cuando empezamos a ver o cuando se creó la necesidad de crear la comisión de género y diversidad sexual para defender el enfoque de género y diversidad sexual las compañeras y compañeros que hacían parte de esta comisión dijeron hace falta un décimo punto y en asamblea se votó y todos estuvimos de acuerdo en que ese décimo punto iba ya Ricardo mencionó unos otro de ellos es que justamente nosotros estamos acompañando a todas las personas que se desmovilizan y empiezan a hacer su paso a la vida civil su tránsito a la vida civil creemos que finalmente hay que acompañar también este proceso que es largo y dispendioso y que requiere también de toda la presencia nuestra y de blindar justamente ese aspecto así como no queremos ni un peso más para la guerra no estamos dispuestos a que una vida más se nos vaya en la guerra no queremos que nadie de ninguno de los bandos muera más por esta guerra justamente porque somos hermanos y nos estamos matando entre hermanos y eso no tiene sentido alguno lo otro que nosotros queremos acompañar es a las víctimas por ser el centro de los acuerdos el que las víctimas en el centro de los acuerdos es algo que deja mucho que decir pues justamente ellos y ellas han sido los más afectados durante todo este proceso también estamos acompañando la instalación de la mesa con el ELN creemos que la paz no puede ser coja la paz debe ser completa y en este caso si hacemos la mirada estaría completa por el lado de la izquierda nos hace falta un trabajo muy grande aún con todo lo que tiene que ver ya por el otro lado del conflicto pero creemos que justamente acompañando esa instalación de la mesa estamos apostándole a una paz completa como lo acaba de mencionar como lo dije también también estamos acompañando y defendemos y exigimos que el enfoque de género y diversidad sexual acordado se mantenga y justamente esos son los 10 puntos ahora también nos hemos puesto a discutir si estos 10 puntos tienen que cambiar en algún momento y creemos que las conversaciones la realidad política del país es dinámica es cambiante y en algún instante podemos entrar otra vez a discutirlos no quiere decir que para siempre vayamos a mantenerlos por completo pero digamos que esta es una discusión en la que si alguno entra o sale no es el punto es cuántas cosas más vamos a defender de un acuerdo que sigue todavía y nos mantiene todavía digamos que como en un limbo extraño allí ahora quiero añadir algo y es que los acuerdos el decálogo es un decálogo que se construyó en la asamblea de Bogotá pasa la calle tiene presencia en 38 lugares a nivel mundial estoy hablando de que en Bogotá se presencia en varias localidades en Colombia se presencia en varios municipios y en el mundo tiene presencia en varios países entonces yo creo que este decálogo es una invitación a que los compañeros de pasa la calle en los otros espacios los puedan acoger sino ellos también tienen la posibilidad de discutir sus principios pero creo que esta es una gran sombrilla que hemos dispuesto desde aquí no quiere decir que así tenga que ser para el resto de compañeros pero es una gran sombrilla que hemos dispuesto y que recoge en este momento nuestras reivindicaciones bueno para cerrar este bloque rápidamente yo quiero preguntarles lo siguiente ¿cuál es el riesgo que se corre si no se le da celeridad si se dilata finalmente la suscripción de unos acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia porque finalmente ustedes se constituyen como movimiento en la idea precisamente de presionar y de llamar a la celeridad y bueno más allá de la pérdida de vidas que es claro que por eso es importante terminar el conflicto ¿cuál es el riesgo que se corre? dos cosas uno es si estoy convencida que si no tenemos acuerdos a 8 de diciembre llega navidad y con esto pierde digamos la movilización ciudadana se disminuye o sea hay que ser muy sinceros y esto se dilataría a 2018 y se convertiría en una antesala a las elecciones del 2018 a unas elecciones presidenciales no podemos seguir pensando en elecciones y no en generaciones este es como el mayor riesgo pero también está el riesgo de por el afán no incluir estas voces tan fuertes que se expresaron el 2 de octubre y terminemos con unos acuerdos ilegítimos por gran parte de la ciudadanía entonces hay que es como una balanza entonces hay que ver cómo se le apuesta una celeridad pero una celeridad incluyente esos son como los dos grandes problemas que veo en este momento Ricardo concretamente cómo cómo hacer práctico eso digamos yo quiero partir de de esta premisa y es tienen que estar representados los diferentes sectores sociales la ciudadanía tiene un papel muy importante por el resultado del 2 de octubre pero al mismo tiempo porque han ido surgiendo del ejercicio ciudadano elementos importantes para la construcción de la paz sin embargo la razón fundamental el elemento central es el que tú acabas de exponer es la vida o sea lo que estamos en este momento defendiendo quienes estamos en los procesos en los diferentes procesos de movilización es diciendo la vida la muerte está naturalizada la vida necesita tener un papel central en este en este momento o sea ya son muchos procesos muchos intentos de construir un acuerdo de paz y en este momento no podemos caer en ese error del pacto entre élites eso es un tema importante creo que la el ejercicio ciudadano es un llamado para que para que esto fluya para que se den lo más pronto los acuerdos pero sobre todo bajo la premisa de la vida no podemos entregarle una vida más a esta guerra ya o sea es suficiente la ciudadanía dice no más muertos no ya estamos cansados de la guerra en ese sentido pues lo que tenemos que hacer es mantener la presión ciudadana mantener la participación en las diferentes expresiones en los diferentes niveles que se puede dar buscando que esto sea pronto no caer en los en los juegos políticos no caer en esas tentaciones de qué pasa entonces si 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 esperamos a un ejercicio electoral de la presidencia o digamos los cálculos en este momento no tienen lugar esto es un llamado ciudadano a acuerdo ya pronto Jenny uno de los puntos del decálogo es no al acuerdo entre élites porque no al acuerdo entre élites finalmente el acuerdo se hizo entre una élite de la insurgencia y una élite del gobierno que tiene que ver allí la participación porque ese punto hay una cosa clave y es que hablándolo a carta abierta después de lo que sucedió del 2 aparecieron nuevos actores o más bien empezaron a adquirir mayor protagonismo otros actores que venían participando llamémoslo así en ese momento del bando del sí o del no y luego de que sucede esto empiezan a hacerse una serie de conversaciones entre el centro democrático y Juan Manuel Santos como presidente y de alguna u otra manera nosotros sentimos que probablemente entonces ya los acuerdos no eran con las FARC sino ahora los acuerdos se tenían que hacer con el centro democrático independientemente de esto nosotros lo que creemos es que no se deben cambiar los abrir un nuevo acuerdo por decirlo así una nueva discusión sino que de alguna u otra forma tendríamos que tener lecciones aprendidas de esto justamente la primera reunión que tuvieron en el palacio de Nariño Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez fue lo que de alguna u otra manera llevó a un escenario público también esta exigencia de que no queríamos volver a un frente nacional nos estábamos enfrentando casi que a un frente nacional de siglo XXI y no queremos estar a merced de un gobierno que se turne en este momento a defender unos acuerdos y que en el 2018 vuelva y se turne y que entonces este asunto se vuelva como algo así como una agenda de campaña política creemos que en ese orden de ideas por eso nosotros no estamos dispuestos a que nos negocien es que nos están negociando a nosotros estamos negociando la ciudadanía están negociando una serie de situaciones y decisiones políticas que deben ser en este momento públicas y que deben trascender pues obviamente a estos dos asuntos y la gente cuando va a la calle y dice que nuestra paz no cabe justamente en las negociaciones de dos familias creo que es supremamente claro cuando decimos eso y es ahí están las dos familias y no queremos ese acuerdo de élites muy bien ya venimos contigo Caterin vamos a una pequeña pausa y ya regresamos las transformaciones sociopolíticas que vive el país a raíz de los diálogos de terminación del conflicto y de la construcción de paz encuentran eco en las dinámicas de movilización colectiva en los últimos tiempos hemos sido testigos de una variedad de movilizaciones sociales hay rasgos comunes en las marchas los campamentos y las manifestaciones en favor de la paz primero actúan de forma múltiple y cooperativa lo que quiere decir que no responden a una única colectividad segundo sus procesos de agrupamiento se hacen mediante procesos no centralizados lo que permite que sean dinámicos y no dependan de la representatividad tercero sus formas de expresión y de acción son pacíficas cuarto convergen una multiplicidad de actores sociales más cercana a la diversidad de la cultura colombiana quinto usan distintos soportes tecnológicos espacios públicos y entornos culturales lo que amplifica su capacidad expresiva los jóvenes y las víctimas ocupan un lugar central en estas formas colectivas son ellos los que están convocados a formar nuevos órdenes sociopolíticos bueno estamos de regreso en La Paz en Foco y al cierre de nuestro segundo bloque estábamos hablando sobre la importancia de que esto sea rápido y de por qué no el acuerdo entre élites y tú ibas a decir algo Caterin si creo que no debe ser entre élites si creo que hay que reformar estos acuerdos o sea estaban muy bien hechos pero reitero la Colombia habló y gustenos o no nos guste tenemos que escuchar a esas personas que dijeron no estemos o no de acuerdo personalmente por qué los cristianos están diciendo no por qué algunas víctimas están diciendo no entonces creo que no debe ser entre Uribe versus Santos pero sí como digamos siento que ahorita ya se abre el espectro más y ya están sentados varios personajes del no el no no es Álvaro Uribe Vélez y eso que queda absolutamente claro que él se atribuye unas vocerías pero la mayoría de personas que votaron no no lo hicieron porque Álvaro Uribe Vélez iba a votar no es porque se sintieron que no estaban recogidos dentro de los acuerdos entonces creo que va a haber unos nuevos acuerdos con la voz del no donde no perdamos las concesiones de la sociedad civil bueno yo quiero que ahora profundicemos un poco precisamente en esos matices cuando tú decías ahora no es que en el campamento también hay gente que votó por el no yo me imagino que seguramente en paz a la calle también habrán ciudadanos tú lo decías unos que ni siquiera votaron otros que seguramente se expresaron en el no yo quiero preguntarles ¿qué hay entonces de común en esa diversidad y cómo ustedes se constituyen como un movimiento alternativo frente a esos sectores políticos tradicionales que tradicionalmente se han movilizado los estudiantes los indígenas yo quiero ser todavía más provocativo ustedes son de izquierda son de derecha ustedes creen que esas categorías son insuficientes para explicar hoy las realidades políticas creen que encasillar a la gente en el sí y en el no contribuye Jenny yo quiero problematizar una cosa y la problematizo desde mi opinión personal y es el asunto de movimiento social entonces es un nuevo movimiento yo al principio decía que desde mi perspectiva pasa la calle es una acción colectiva que quiere aspirar a una larga temporalidad en ejercicio entonces si lo vemos desde ese punto de vista nosotros seríamos una acción ciudadana en el marco de un movimiento más amplio que es lo que yo estoy entendiendo por la paz a nivel nacional yo creo que no nos diferenciamos mucho del movimiento campesino del movimiento estudiantil que en este momento también hace parte de ese movimiento más amplio que tenemos un marco muy grande que es la defensa de la paz ahora si nos queremos diferenciar y eso digamos que fue un asunto por lo cual decidimos que esto fuera un asunto asambleario si nos queremos diferenciar de las clases políticas tradicionales en el que evidentemente en muchas ocasiones las decisiones se tomaban de una manera distinta aquí nosotros dijimos o después del 2 también nos dimos cuenta que no queríamos más eso y que por eso decidíamos entre todos y que por eso justamente la cosa se llevaba una asamblea donde la gente se enterara donde cuando se lleva un punto para discutir nosotros escuchamos el argumento del sí y escuchamos el argumento del no y cuando digo del no no quiere decir gente del no necesariamente sino gente que no está de acuerdo con el argumento expuesto previamente entonces esto se lleva a votación y empezamos ahí a hacer una suerte de Colombia chiquita vuelve y juega que es el principal mensaje que lleva pasa la calle aquí estamos todos y entre todos vamos a tomar decisiones vamos a exponer argumentos esto no es una puerta cerrada no hay ninguna cabeza que tome decisiones por todos es una gran diferencia también de la clase política tradicional y aquí todos llámese derecha izquierda centro arriba abajo estamos del lado de la paz digamos que ese es el asunto y tampoco queremos que se nos encasille nosotros sencillamente estamos del lado de la paz si creemos que hubo una gran mentira durante toda la campaña que justamente nosotros no la estamos diciendo de manera infundamentada con fundamento lo estoy diciendo gente salió a decir de la campaña del no hubo grandes mentiras y creo que eso fue lo que también llevó a la gente en algún momento a votar como votó y lo hemos escuchado en asamblea gente que ha dicho ok si yo voté así porque de alguna otra manera un castigo para las FARC o era un castigo a la clase tradicional o era sencillamente porque no conocía y me daba temor votar así que yo no voto porque me da temor a lo desconocido todo eso lo hemos escuchado todo eso lo recogemos y de que nos queremos librar justamente de que nos meta en un espacio en el que de alguna otra manera pareciera ser que entonces algunos no pudiesen estar allí por algún tipo de ideología política y eso es otra cosa Boris que allí nosotros aprendimos a ceder cosas y cedimos mucho de la ideología política fuese de un lado o del otro cedimos eso porque justamente creímos que este era un espacio para conciliar que era un espacio para tolerar muchas de las cosas que de alguna otra forma traíamos individualmente y el espacio lo hemos querido blindar justamente de eso de nosotros mismos de nuestra tradición política y por eso funcionamos así bueno yo creo que indudablemente lo que ustedes han hecho es un ejemplo muy grande de cómo convocar esa diversidad y cómo trabajar en apuestas comunes eso no es fácil creo que la izquierda colombiana ha fracasado en eso ha construido unas identidades demasiado cerradas demasiado excluyentes y aunque en estos espacios confluye la izquierda y la derecha eso se ha podido superar precisamente por eso cómo lo han hecho cuál es el mecanismo cuál es el secreto es un ejercicio de ciudadanía yo creo que está lo más puro de la construcción de los ciudadanos y tiene que ver con la oportunidad que tenemos estamos enfrentados a un momento histórico como país no solamente por la tensión sino por la distensión política que genera este espacio estos espacios como el campamento como pasa la calle y la posibilidad de reconstruirnos culturalmente es decir superar no solamente el conflicto armado sino los conflictos de la cotidianidad y los conflictos nuestros la manera como nos relacionamos con los demás entonces creo que el secreto está en que el espacio ciudadano con esa horizontalidad que se maneja permite que cada quien haga exactamente lo que puede hacer voy a poner un ejemplo concreto de personas que han llegado a los comités que tenemos en Paz a la Calle el comité pedagógico una persona que es profesor y quiere hacer trabajo con estudiantes en su barrio con niños y con padres de familia en la localidad de Bosa o un abogado una persona que tiene un trabajo de oficina de 8 a 5 de la tarde pero después de las 5 de la tarde de manera voluntaria y como ciudadano comprometido con la paz se dedica un tiempo a Paz a la calle o se dedica un tiempo al campamento por la paz a estudiar las demandas las tutelas los diferentes elementos jurídicos artistas que se van vinculando y hacen sus acciones yo soy pintor entonces como pintor quiero aportarle esto a la paz aportarle esto a la paz ni siquiera es un movimiento yo quiero reconstruir el tejido social y reconstruirme como sociedad a partir de mi ejercicio particular entonces yo creo que el secreto está en eso en que es muy potente porque el mensaje el mensaje es fácil de difundir que es la paz pero además el ejercicio usted lo propone usted como individuo como colectivo tiene toda la libertad para proponer para ir tejiendo ir elaborando ir elaborando por eso no es simplemente un proceso de coyuntura es un proceso que estamos en construcción que no está amarrado a los criterios de un objetivo político diferente a la paz el objetivo y la consigna es vamos a construir la paz vamos a construir la hermandad entre colombianos y nos estamos articulando con diferentes procesos a nivel global claro que sí eso tendrás un momento pero en este es como nos articulamos pasa la calle tiene trabajos articulados con el campamento con sí por la educación con diferentes expresiones que lo que buscan es hagamos sinergia unámonos dejamos algo si es en el tema de género seguramente en el campamento hay alguien de género seguramente en otro lugar hay alguien más que defiende la paz pero además defiende la paz desde el enfoque de género entonces ¿por qué no nos unimos y creamos cosas? Caterin definitivamente lo que pasa el 2 de octubre le mando un mensaje a las élites políticas de que la paz se debe construir con la sociedad y que los procesos de reconciliación deben partir desde la base es el campamento en sí mismo una propuesta de reconciliación lo digo porque tú decías sabrános que allí hay acampando con nosotros ciudadanos que votaron por el no sí no solo ciudadanos de a pie que votaron por el no sino líderes que pues que movían las banderas del no pero cuando empezamos el campamento decidimos dejar al lado sí y no entendimos que teníamos que pasar una página en la historia de Colombia y que si seguíamos con esta polarización no llegábamos a ningún lugar entonces nos encontramos en los postulados de acuerdos pronto y salvar vidas y empezamos a avanzar en esos postulados también nos encontramos con personas del no hoy en día hacen parte algunos del campamento y con otros estamos generando actividades simbólicas e impacto para mostrar que debemos pasar esa página nosotros no nos estamos viendo a futuro como movimiento político o pues sin lugar a dudas toda acción es política y justo en este momento ni más faltaba pero no estamos con esa intención en este momento el tema de convivir en el campamento es complicado ¿cómo es eso? imagínense si ustedes en la casa tienen problemas pues imagínense llegar a la plaza de Bolívar vivir con 150 desconocidos que vienen tenemos una carpa de cristianos y al lado tenemos la carpa de los católicos pero también está una gente de la comunidad LGTBI pero entonces también tenemos una gente del centro democrático pero también pues que están a título como ciudadanos pero también hay gente que acumula con las ideas de progresistas bueno esto es una pequeña Colombia donde estamos viviendo el día a día donde tenemos inconvenientes hasta porque se perdieron las llaves del baño entonces el afán de ir al baño porque se metió el agua a la carpa a las 2 de la mañana y el vecino no me dejó entrar entonces esto de verdad es una el campamento sin lugar a dudas es la pequeña Colombia donde tú convives con el diferente pero al mismo tiempo nos encontramos en la paz donde tenemos que efectivamente ceder algunas cosas para poder lograr el objetivo mayor donde por obvias razones de campamento no nos hemos podido permitir el pensar en un movimiento porque de abrir ese tipo de discusiones podríamos rompernos al interior y nuestro objetivo hasta que tengamos acuerdos es ejercer esta presión claro hay hay interés de seguir porque es que viene el proceso de paz con el con el con el con el el n entonces nosotros también queremos incidir pero desde esta pequeña Colombia que no solo está en Bogotá está en Cali está en Montería está en Cúcuta está en Manizal los campamentos está en Cartagena entonces esto es complicado esto digamos a veces es digamos nosotros decíamos las reuniones son digamos buenas pasa la calle gente del campamento hace parte pasa la calle gente pasa la calle hace parte del campamento también las movilizaciones estudiantiles también son buenas pero el hecho de convivir día a día con totales desconocidos y empezar es muy complicado pero también creemos que es lo que está pues digamos ejerciendo la presión diaria metiéndonos allá a la plaza de Bolívar en medio de de todos estos símbolos de institucionalidad del Congreso de la Alcaldía de Bogotá del Palacio de Justicia entonces es súper chocante no nos hemos podido permitir digamos ese tipo de discusión a futuro pero sabemos que se va a dar porque la gente siente que nosotros sentimos que estamos ejerciendo la presión que debemos hacer como ciudadanos creemos que el papel de la ciudadanía ha sido fundamental en la celeridad de los acuerdos y creemos también que debemos jugar un papel importante con el ELN y para legitimar los acuerdos que salgan ahorita en diciembre bueno ya nos queda muy poco tiempo les voy a pedir que en 30 segundos le envíen un mensaje a esa Colombia a esa Colombia que de pronto no salen los titulares y que de pronto no está tan polarizada y tan lejana entre sí un mensaje muy concreto que se le quiera mandar Jenny bueno yo creería que el mensaje concreto es si nosotros nos ponemos a mirar por cada una de las décadas más o menos desde el 80 hacia acá han habido intentos de acuerdos M19 entre otras y creo que este es el momento diría alguno de nuestros compañeros si no es ahora cuando es no podemos perder la oportunidad este es un asunto en el que todos estamos involucrados en el que todos tenemos que aportar muchísimo y creo que es la hora no podemos seguir esperando más tiempo ya tenemos un sinnúmero de razones de motivos juntémonos justamente para crear nuevos espacios para poder seguir haciendo esta presión que para nada ha resultado violenta es simplemente el clamor ciudadano de un pueblo que lo que pide es paz y obviamente en este caso lo que pedimos es venga vamos a defender todos y todas la vida Ricardo un mensaje que le quieras enviar a la ciudadanía a los televidentes a la ciudadanía que vamos a ejercer el derecho a la paz esto es un derecho que está en la constitución política artículo 22 como ciudadanos tenemos la responsabilidad de defenderlo y lo podemos hacer desde la cotidianidad esto no requiere un gran espacio de movilización tampoco en la casa se puede empezar a construir con nuestros hijos hay que convertir esto en un tema que se pueda hablar que se pueda hacer parte de nuestra vida entonces la invitación a todos los colombianos es que se vinculen a los diferentes expresiones pasa la calle puede empezar y puede surgir en el lugar donde nos estén viendo en cualquier lugar del mundo como estamos hoy en día pero también sobre todo a que estén informados a que estén pendientes a que sean inquietos a que ayuden a reconstruir ese tejido como les decía hace un momento a partir de la acción cotidiana todos los días podemos hacer un poco de eso puede ser informándonos puede ser replicando información puede ser haciendo preguntas pero lo importante es no quedarnos quietos porque estamos ante una oportunidad histórica como colombianos y es redefinir nuestra historia redefinir nuestras prioridades hemos vivido mucho tiempo viviendo el discurso de la guerra viviendo el discurso de la conflictividad de solucionar el problema a través de la confrontación con el otro empecemos démonos la oportunidad de construir un lenguaje diferente Caterina un mensaje bueno si bien el tema de los acuerdos es muy importante pero no va a pasar de la firma de un papel creo que la paz la debemos construir nosotros como colombianos independientemente de pertenecer a un movimiento ciudadano o de generar un campamento debemos empezar a generar confianzas con el desconocido debemos empezar a tejer con el vecino con los hijos y no simplemente para que hagan parte de este momento histórico sino para futuro el 70% de las muertes en Colombia son ajenas al conflicto armado paz no va a haber con la firma de los acuerdos la paz la generamos nosotros como ciudadanos cuando interactuamos de forma con confianza con el otro entonces mi invitación es sí movilizarse sí generar acciones de paz pero sobre todo a generar paz con nosotros y en la interacción diaria con los ciudadanos bueno muy bien a ti Jenny muchas gracias por aceptar nuestra invitación Ricardo yo creo que la conclusión es clara hoy se requiere una construcción de paz desde abajo con participación ciudadana parafraseando tal vez a Gaitán decir que Colombia no es liberal no es conservadora hay muchos más matices que se expresan y la invitación es entonces a que se pasen por la plaza de Bolívar conozcan lo que se está haciendo allí en el campamento a que participen de las asambleas de paz a la calle son todos los lunes y en el parway bueno y en los diferentes lugares donde ahí pasa la calle nos vemos en una próxima emisión de la paz en foco y estuvimos transmitiendo de la biblioteca central desde el campus de la sede de Bogotá muchas gracias de la biblioteca central Gracias.